Hola, soy Angélica Bernal, tenista paralímpica. Estoy en Melbourne, Australia, porque vine a jugar el Australia Open, el Grand Slam. Estoy clasificada entre las mejores ocho chicas que participarán. Este año venía en el vuelo en el que salieron dos contagios desde Los Ángeles, pero afortunadamente yo estoy muy bien de salud, mi entrenador también. Ya nos han hecho dos pruebas de COVID, de la primera salió negativa y estoy a la espera de la segunda. Estos días debemos quedarnos 14 días sin poder salir de la habitación. La organización me trajo implementación para poder entrenar. Afortunadamente me siento muy bien. Los protocolos son muy estrictos del gobierno de Australia y la organización para cuidarnos a todos. La comida no la traen a la puerta de la habitación. Debemos esperar un rato y abrir para recogerla. Nos hacen la prueba cada día o cada dos días. Y bueno, nada, espero seguir estando bien de salud. Y para el 3 de febrero que tengo mi primer torneo, que es preparatorio para el Grand Slam, estar bien de salud y preparada para representar muy bien a Colombia. Un saludo para todos los televidentes de Reportes RCN.